Fallece en París una de las grandes figuras de la disidencia soviética de los años 60 y 70, la poeta y periodista rusa Natalia Gorbánevskaya. Tenía 77 años. Se la recordará por haber participado en una manifestación en el 68 en la Plaza Roja contra la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia y también por la creación de la crónica de los acontecimientos actuales, la principal revista de oposición. Gracias.